Ahí le veo a mis amigas, ya está la escondida, de Posada, a Elsie, a Argentina, mi secretaria, Carlitos, a toda esa gente querida. Bueno, para no ser muy extenso, nuevamente agradecerle de corazón la presencia de cada uno de ustedes y decirle a mi pueblo que yo estoy al lado de ustedes. Le veo a mi amigo Juliana, allá también. Gente, muchísimas gracias y le agradezco todo lo que están haciendo para que yo pueda seguir adelante. Resaltar al personal de la municipalidad, el esfuerzo, agudia, todo es difícil nombrar a una persona. Toda esa gente que me están ayudando, colaborando, que no me dejaron, no me abandonaron. Y quiero que sigan así, que yo no me voy a abandonar. Pienso no defraudarle. Para no ser muy extenso, nuevamente muchísimas gracias a todos. Vamos. Así las palabras del Intendente de San Antonio, don Fausto Rojas. A continuación se va a entregar un cheque de vialidad provincial para arrendamiento de equipos por la suma de 199.380 pesos. Entrega el presidente de vialidad provincial, ingeniero Leonardo Estelato, que acompaña a San Antonio en este aniversario, con esta importante entrega del gobierno provincial a partir de la gestión de vialidad. Bueno, quiero, estoy contento, ingeniero, me trajo un regalito para el camino, arreglo de caminos cerrados que ya nos había mandado la empresa y le quedamos viviendo a estas empresas que vinieron de Grigoyes. Entonces con esto vamos a saldar la deuda. Ingeniero, necesitamos más. La imagen del general Andresito Guacurari Artigas, prócer misionero, en este retrato para ser expuesto en la sede municipal. El señor Secretario Privado, el señor Gobernador Guillermo Belbach, va a recibir de parte del Intendente este obsequio destinado al señor Gobernador. Es una réplica del portal de San Antonio realizada en madera por artesanos de la zona. Réplica exacta del portal que identifica tanto a San Antonio, obsequio para el señor Gobernador. Grigoyes y el señor Gobernador, el señor Gobernador, el señor Gobernador. Gracias por ver el video.